Hola, hola, nos volvemos a encontrar una vez más en este canal. Sean todas y todos muy bienvenidos. Ahora mismo yo estoy en una tienda de una base militar y quiero enseñarles lo que tienen aquí de decoración para el hogar. Estoy en la base Fort Bragg, que es la casa y escuela de los paracaidistas y las fuerzas de operación especiales de los Estados Unidos. Esto queda en Carolina del Norte. Puede ser que en estos días escucharas o vieras en las noticias que a esta base quieren cambiarle el nombre, pero en este canal no estamos para hablar de eso, sino de decoración. Si se preguntan qué hago aquí, estoy aquí porque en esta base mi esposo recibió parte de su entrenamiento militar y también dio clases a otros militares. Como ya saben por qué estoy en este lugar, entonces vamos a lo que es este video. ¿Qué es la visita a esta tienda? La visita que yo podría decirles para que entiendan un poco, porque no la vamos a ver entera, es un mini Target o un mini Walmart para los militares. Sinceramente no sé por qué no había grabado otras bases militares, otras tiendas de bases militares. Creo que tal vez puede ser interesante para ustedes saber qué venden en esas tiendas de decoración. Si llegaste por casualidad a este video, te pido que te quedes en este canal formando parte de él, así que suscríbete. Y a todos ustedes que tienen ya un tiempo conmigo, les mando un abrazo y muchas gracias. De estas toallitas de cocina compré estas, pero realmente me arrepiento de no haber comprado otras más. Esas están espectaculares. También las que están al lado azules con blanco, que tienen unos gallitos. Yo no soy mucho de esos animales, pero realmente están muy lindas. Y esta también me arrepiento de dejarlas. Miren qué hermosas están, esas que están con las flores en las tazas y ese florero negro con blanco. Creo que esta es una de las tiendas de bases militares que he ido que es de las más pequeñas. Pero sin embargo, en esta base hay dos tiendas de estas. Y como les dije anteriormente, es una tienda por departamentos. Tiene muchas otras cosas que no solamente son cosas de decoración. Tienen área de ropa, de perfumería, de maquillaje, de electrodomésticos, de muchísimas otras cosas. Así que no solamente es esto que les estoy mostrando. Realmente quise mostrarles esta área porque de eso se trata mi canal, nuestro canal. Así que espero que les guste las cositas que les estoy mostrando. Y espero también poder mostrarles las tiendas de otras bases militares que estaré visitando. ¡Suscríbete al canal! Esta área es donde venden las decoraciones para patios y hay también algunas otras cosas que también tienen que ver con el exterior. Así que miren qué cosas más hermosas tienen aquí para el área de afuera. Después de ir a esta base militar que queda en Fayetteville, Carolina del Norte, fuimos a Alejandría, Virginia. Fui a esta tienda que se llama Zorla Tap, que en inglés sería on the table. Pero es espectacular y es una tienda que me encanta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta tienda tiene cosas hermosas y ahora mismo está teniendo especiales en línea por Memorial Day. Así que si te gusta algo, es el tiempo de aprovecharlo. Con este último me despido de ustedes, no sin antes decirles que espero que les gustara este video, que no te vayas sin suscribirte y nos vemos en la próxima. ¡Bye!